¡Cuz I'm about dead! Tengo muchas ganas que llegue el día del combate y quiero hacerlo lo mejor posible. Yo soy una guerrera y de todo y ante nada de corazón. Cuando te falla todo lo demás lo que viene es la verdadera guerrera, que es eso, girar de corazón y ir a lo que venga. Para mi combate espero demostrar que en Canarias somos unos guerreros de verdad. Quiero que el público disfrute al 100% de este combate. Voy a hacer que disfruten de verdad porque no voy a dar muchas opciones a mi rival. Espero ganar cinturón, que paso llevo cuatro meses preparándome y si lo gano espero que se me abra muchas puertas más y seguir adelante siempre. A mi rival ahora mismo soy una persona humilde, no subestimo a nadie, pero voy a por todo. No me voy a sentar ni en los acertos. La previsión por el combate es que voy a darlo todo. Y si voy a darlo todo mi previsión es que termine entre los cinco acertos por KO.